...en este lugar y por todos tus hijos que estamos en diferentes partes del mundo. Te pedimos que los protejas, los cuides de todo mal y también te pedimos, Padre, que los bendiga. Todos los desafíos que puedan tener. Te pedimos también que siempre ellos tengan el alimento físico y el alimento... La Asociación de Personas con Discapacidad celebró también el Día de la Madre de muy buena manera con la colaboración de algunos representantes de instituciones del Distrito de Santiago de Caos. Esta actividad estuvo repleta de invitados de tope a tope, llenaron el Salón de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lugar que abrió las puertas a nuestros hermanos con discapacidad. La presentación de talentos en esta celebración fue muy aplaudida por los presentes. ¡Gracias! 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 Cuando sales a pasear, ¿por qué no me llevas contigo? ¿Por qué pues tanto desprecio y una migaja de amor? ¿Qué puedo hacer, madrecita, para que abras tu corazón? Si soy un pobre angelito, angelito de color Dime cuál fue mi culpa de tener la piel morena Yo no escogí mi color, que te causa tantas penas Y así tú sabes que te amo, pregúntale cuando duermas Él bien sabe que no miento, él sabe que estoy sufriendo Sabe que no soy culpable de haber nacido moreno No me apartes de tu lado, quiéreme, quiéreme, te lo ruego Platica con mi papá, él sabe que soy tu hijo Que nací de tus entrañas, una tarde me lo dijo Por otra parte, el representante de las personas con discapacidad Agradeció la voluntad de quienes están en todo momento con ellos Y anunciaba un pedido importante para desarrollarla a futuro Cuando tengan un local propio Vamos más adelante a coordinar para hacer algunos talleres Para poder salir adelante de la asociación También agradezco a todas las personas, amigos y comunidad que nos han apoyado Para poder realizar este día y el Día de la Madre Feliz con la asistencia de todas las personas y lo que han podido ustedes juntar Como para poder tener un bonito regalo a cada una de las madres Exactamente, al menos yo me siento contento ¿Por qué? Porque lo estamos pasando acá todos juntos En armonía y en este lugar que se transpira paz y amor La iglesia los apoyó en esta oportunidad Exactamente, agradezco a la iglesia donde yo pertenezco Por el apoyo incondicional que en esta vez nos están ofreciendo Con lo que es el local, acá con los ambientes de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días Hemos notado que hay mucho talento dentro de los niños con discapacidad Pero muestran pues su habilidad, ¿no? Exactamente, hay muchos niños con discapacidad que tienen talento Pero como yo le dije hace rato Queremos nuestro local para poder salir adelante En ese local queremos hacer talleres Abrimos comedor popular Y quieren venir personas de afuera a apoyarnos Pero sin más no pueden venir porque no hay local Y justamente con nadie de Trujillo En representación de la señorita Quintina Chiquilín Quiere venir a apoyarnos en este caso Deseamos los éxitos y a seguir adelante Ya, muchísimas gracias Y agradezco a todos los amigos que nos han apoyado de una u otra forma Con la realización de este día Que es el Día de la Madre Muchísimas gracias Aunque tenga piel morena No sufre ningún desprecio Mamá, perdóname mis penas Las que te causó mi amor Mamá, perdóname mi culpa Te lo pido por favor De tener la piel morena Ser un ángel de color Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.